hola a todos venimos con un nuevo directo y en el directo de hoy vamos a seguir hablando de la marca que tenemos esta semana en rebajes y es la marca de MyKids vamos a hablar muchísimo de sus pinceles que sabéis que son maravillosos pero en el vídeo de hoy quería enseñaros sus neceseres, porque también tiene una gama super amplia y veréis que tiene para guardar y transportar todo lo que queráis entonces pues eso, vamos a ir viéndolo y voy a me lo he dividido un poquito por líneas voy a comenzar por la línea canvas, que fue la que a mi por la que a mi me enamoraron sus neceseres y os voy a enseñar en concreto el My Mini Twin que podría valer también el My Mini, porque esta versión la podéis encontrar tanto sola simplemente un neceser, como esta que a mi me apasiona porque, como estáis viendo podéis, con una cremallera que tiene aquí en medio lo podéis juntar y lo podéis llevar un poquito más compacto o si lo queréis transportar por ejemplo en una maleta que a mi eso me parece maravilloso lo abrí y ya se queda un poquito más amplio igualmente me gusta muchísimo porque cuando va a viajar por ejemplo puedes dividir en un lado tratamiento y en el otro maquillaje o incluso para uso profesional yo esto por ejemplo tengo el tamaño más grande y cuando voy a maquillar me encanta por eso porque como puedes dividir por ejemplo aquí base o sea aquí rostro y aquí ojo entonces me parece maravilloso incluso en los canchitos de los hoteles a mi me encanta ponerlo parece maravilloso de hecho vino una clienta ayer y se lo llevó para colocar la sombra en los carritos estos típicos de litera porque dice que abierto para tenerlo claro es lo que os digo que es súper versátil porque podéis jugar con la cremallera que tiene pero al final lo podéis poner tanto de un modo como de otro me parece súper práctico tanto este tamaño os digo el mini que aunque parezca que lo da muchísimo de sí por ejemplo el otro día me escribieron y decían es que me caben hasta los pinceles pues si son de manga cortito o estándar que pueden caer perfectamente las pinceles de hoja lo que queráis tanto ese tamaño como el más grandecito es espectacular también de la línea canvas está este que es my canvas o sea a veces que hay pues aquí el esmon este es como el tamaño suyo normal estándar y este también me encanta por lo que os digo no se puede ver pero está forrado de PVC entonces esto por ejemplo cuando va a transportar un maquillaje es maravilloso porque pues muchas veces aunque hayas cuidado acaban manchándolo por lo que sea del uso entonces limpiar esto es un lujo porque se limpia enseguida al ser PVC forrado completamente por dentro este al ser más grandecito podéis meter incluso champú productos del pelo paletas de rostro paletas de hoja que son un poquito más grandes e igual esto también lo hemos dicho algunas veces son muy similares a los necesarios que tiene zucar entonces pues también si eres profesional y quieres meter aquí pues paletas de ojos de lo que tú quieres es muy sencillo y muy cómodo porque puedes poner un encima de otro y es que se queda súper compacto y ahorra muchísimo espacio y para viaje también creo que es genial bueno ahora que puedo viajar un poquito menos pero bueno pero yo puedo empezar un poquito más que además eso al llevar la parte transparente como que es muy fácil si luego te lo tienes que sacar en el avión exactamente que visualmente puedes ver rápido pues si tienes varios pues aquí llevo ojo aquí llevo base es más sencillo esta es una cosa que quieren que enseñemos perfecto y en la línea canvas hay uno que se sale un poquito más de lo normal que el otro porque este en concreto sí que va más indicado para profesionales porque como podéis ver este tiene una hendidura y es que es perfecto para poner papel o sea para poner papelitos yo sé que cuando vamos a maquillar los pastoncillos y los papelitos para limpiar es esencial entonces esto lo cómodo es que lo podéis abrir completamente metéis aquí el paquetito de pues eso de papeles y luego lo llevan muy cómodo igual porque al ser de la línea canvas puedes poner uno encima de otro luego este te lo pones encima de la mesa una vez que abres y pones todos tus productos e ir cogiendo muy cómodamente pues el papel que su nombre lo indica my tissue pues para coger papel tissue también me parece súper bien para para profesional nos han dicho que si podemos enseñar la light word 2 ahora cuando esté te la he traído para aquí vamos voy a enseñaros los necesarios y ahora nos sabemos que es maravilloso ahora voy a pasar al que me he traído de la línea bag que esto es cual igual que la línea canvas es lo que os digo que me parece maravilloso porque de un mismo diseño tenéis muchísimos tamaños entonces lo podéis adaptar a meter lo que queráis este por ejemplo me parece perfecto para llevar paletes si la queréis llevar por ejemplo en vez de acostadas que tienes que sacar una encima de otra y a lo mejor un poquito si va a trabajar más complicado el ver cual quieres esta me parece perivioso por eso porque la vas poniendo aquí una encima de otra se quedan acostadas pero al poner el neceser en vertical entonces es súper fácil ver la paleta que quieres en el momento entonces para eso me parece maravilloso de hecho como ahí está el PVC normal pero también tenéis uno que es un pelín más chiquitito y luego otro aún más pequeño pero a mí este me encanta sobre todo para paleta de sombras es eso que al ser más rígido para todo lo que se pone en la base y todo eso es que es genial exactamente incluso tratamientos si queréis transportar tratamientos aunque ahora yo enseñaré otro que me gusta muchísimo más pero lo que dice Chris que todo lo que queráis poner de pie y que sea mucho más cómodo visualizarlo si el verlo este en concreto me parece me parece perfecto y lo que yo decía de tratamiento es que a mí este neceser me apasiona sus tres versiones pero este en concreto que es en my piece box bag me encanta para poner la base de maquillaje tratamiento serum crema porque van de pie o sea es muy fácil el poder colocarlo y que tú sabes que no se van a costar porque a mí por ejemplo es como lo puedo llevar muy encerradito lo que tú quieras pero es como ¿y si se abre? entonces este lo puedes llevar de pie y es que te caben muchísimas bases incluso puedes poner tratamiento y bases juntas si lo quieres en el caso de maquillaje profesional eso de llevar tus bases un poquito más recogidas también saber diferenciar las que estén de pie o sea me parece también súper súper cómodo y algo que me parece genial es que llevar el asa como ahí o sea no lo lleva ahí es como voy a sacarlo si llevan la azúcar o sí en eso me ha quedado pero es que es verdad que está bien pensado porque muchas veces lo llevan en el lateral es como pero sí es verdad que algunas veces lo hacen en el lateral es como si quiero que vaya de pie no lo voy a coger de un lateral para volcarlo igualmente entonces que lo saque en un momento del maletín y que es súper cómodo también bueno y para uso personal incluso si queréis llevar eso vuestro ser vuestro tratamiento porque vais de viaje y queréis que vaya de pie porque os da toco o lo que lo pueden ordenado en un sitio guardado exactamente porque a lo mejor esto va a pasar una semana y una semana no lo vas a sacar de aquí a lo mejor por eso también parece me parece perfecto he visto su versión micro que yo no he visto cosas más pequeñas y más buenísimas que aquí para llevar pigmentos labiales igual que queréis llevar porque yo no he lo que de los labios por ejemplo ahí me pasa que yo cuando me voy a como ¿cuál me llevo? entonces aquí me parece súper cómodo te caben un montón y después depende del tamaño pues llevarlos de pie o bueno pues ya los puedes llevar con todos pero te van un montón pigmentos sueltos sombras por ejemplo que tengáis individual en cajita también los podéis poner aquí y es como llevar aquellos productos que son más chiquititos incluso para el malte yo también lo usaría para llevarme por ejemplo me voy a la playa y voy a estar allí X meses te metes los maltes todo lo que sea chiquitito y queréis llevar recogido todo es que es es súper 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 chiquitito y este que no lo he dicho es my pvc boxback micro my micro my micro pvc boxback y ahora por lo que voy a pasar es algo que para mí es esencial pero esencial que os voy a enseñar dos versiones una quizás un poquito más inclinada para profesional y la otra pues más para tenerlo en casa si no quiere invertir mucho voy a enseñaros primero este de aquí que es de la línea pod que este es el small tienen dos este es el más chiquitito y es que está especialmente pensado para poner la brocha no sé si habrá pasado a mí antes me pasaba que pues llega el momento de la semana en el que tienes que limpiar tus pinceles y tus brochas y los ponen en el cubilete claro a lo mejor no lo piensas yo por ejemplo no lo pensaba ya os digo hace años cuando empezaba que era le cae polvo y al final el estar al aire el que le caiga el polvo lo acaban ensuciando y aunque tú te pienses que están limpios no no lo están no lo están porque le está cayendo ese polvo y pues al final eso pensar que es algo que va a los ojos o a la cara entonces con eso que tienes muchísimo cuidado y ahora más y ahora más todo lo que sea que esté cerrado y todo mejor a mí me gusta mucho por ejemplo para los lápices para los lápices también o sea ya más a nivel profesional la forma que tiene como es un cilindro para meter lápices tanto de ojos como de labios me parece es que es claro al final todo lo que sea pues eso fino redondito le cabe bien y otra cosa que es que es súper alto por ejemplo no sé si conocer los pinceles de Megitco tienen un mango más grande de lo normal más larguito entonces te caben tanto pinceles de tamaño estándar como los de Megitco esos que tienen mango bastante más largos y es que es maravilloso este por ejemplo si no tienes muchos pinceles bueno lo puedes aprovechar ahora eso con la rebaja se queda genial entonces pues tú te la das tus pinceles los pones aquí los cierres y es que es súper cómodo tenerlo simplemente en el tocador por eso no le entra el polvo la tienen guardadita y en el momento en el que lo quieres usar simplemente lo abres y es que lo tiene igualmente cómodo para ir cogiendo los pinceles además se aguanta bastante bien en la superficie plan exactamente es muy cómodo y luego eso si queréis un poquito más pues tenéis la versión más grande pero me voy a enseñar que es algo un must sí es uno de los productos frías que tiene la marca y es que diseñaron diseñaron este neceser de aquí que es este en concreto es My Big Brass Body y luego hay uno más chiquitito pero este me parece el diseño tan espectacular porque a nivel profesional al final tienes que desplazarte con muchísima cantidad de pinceles por ejemplo si no es novia y no tienes nada preparado tienes varias invitas de esa diapos al final tienes que transportar muchos pinceles entonces gracias al metroacrilato lo puedes llevar de pie sabes que lo vas a llevar seguro porque la estructura se mantiene bastante rígida en el caso de este grande puedes jugar a poner detrás los de rostro aquí los de ojos precisión delineado ir clasificándolos o incluso que al lavante de los pinceles hay de los pinceles de los lápices de los lápices aquí puedes poner también dejar un apartado para los lápices y llevarlo por lo que os digo que es muy cómodo llegar a la zona de trabajo ponerlo de pie abrirlo y que sea de fácil acceso al final cuando estás trabajando necesitas eso que esté todo lo más cómodo posible trabajar y eso lo más rápido que puedes el más chiquitito por ejemplo si queréis invertir un poco más te han me indicado el progreso profesional pero bueno si lo queréis tener en vuestra casa para tener tus brochas limpias de polvo y guardadas porque ahora ya me lo estoy planteando porque yo tengo muchas yo no tengo el típico invernadero este del ikea que salió hace mil millones de años en cubilete está ahí para que no le entre el polvo si, por protegerlo pero esto es la versión exactamente la versión mejorada totalmente pero es que yo por ejemplo la versión más chiquitita y esta es que cualquiera la tienes en tu tocador y lo mismo no le entra el polvo las tienes protegidas si, donde tú te maquillas donde tú lo quieras tener a mano las proteges no le entra el polvo las tienes clasificadas y lo bueno es que también ahora lo transporta lo lleva a goponerlo si lleva el azúcar o similar tiene aquí un elástico que lo puede encajar y bueno que a mí esto también me encanta llevarlo de bandolera o llevarlo colgado que es súper versátil si o sea está muy bien pensado si el señor Jaime lo hizo muy bien pregunta por aquí para los lápices de labios por ejemplo en el tamaño más chico cuánto entran en los body o en los materiales que hemos enseñado en cuál de de los dos te refieres al final este pensad es que claro porque este por ejemplo es la versión más chiquitita de los pod y si son lápices aquí te van a caber muchísimo pero es que en la otra versión es bastante bastante más grande te caben lápices para cinco oídos o sea o más o más y bueno que me han traído antes que estáis preguntando por la nueva paleta de danesa y que bueno hemos sido muy pesadas con la primera pero es que ¿quién la tenga? o sea sabe la maravilla de sí sabe la maravilla de producto que es y es que esto de aquí si el otro era como más metalizado plata o sea esto de aquí puede empezar es que decirme es precioso glitter de hecho el color de esa por fuera me gusta más que la primera porque es más yo es súper 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 bonito y a mí también pero porque es más de cada escalera es porque no fue si el otro fuese no pero si el otro fuese también un glitter sí es que al final el diseño es distinto bueno pero a ver teniendo en cuenta que nosotros somos una loca sí voy a enseñarla ya que me estoy haciendo de esperar y esta de aquí me han traído la otra para compararla pero ya podéis ver que son tonos un poquito más subidos que el anterior la calidad sigue siendo igual de de cremoso y de maravilloso esto por ejemplo eso sí para la bendicada que lo puede usar perfectamente este de bronzador este de colorete pero yo creo que está un poco más pensada para pieles más oscuras que es suavidad pura que es de sombra que es de sombra tiene que quedar muy bonito y ese también sí pero para dar un toque un toque el bronceado al colorete por encima y voy a compararla voy a limpiarme y ahora comparo con la anterior pero vamos que por ejemplo este de aquí este de aquí una piel clara lo puedo usar perfectamente sigue teniendo al menos dos tonos que son más claritos es que de reflejo son espectaculares son iluminadores más cálidos las lightwork 1 a mí me parece esos tonos más fríos o sea esta es como más cálida que tiene claro y oscuro pero y voy a compararla que yo estoy fan de la light 1 que no sabe que es súper pesante si yo creo que muchas de aquí quien la tenga la mayoría va a ser por por calcina por mi calcina que son es lo que os digo por ejemplo esta de aquí es la lightwork 1 y esta es la 2 y es lo que os digo que esta es más cálida los tonos son un poquito más oscuros y al final también depende para lo que lo queráis usar pero las 2 de calidad y de pigmentación son exactamente igual de espectaculares y es lo único eso que según los tonos que más gusten para iluminador o lo que estéis buscando porque por ejemplo este de aquí amarillo no lo he swatchado pero también es que es espectacular con una piel morina morina tiene que quedar eso que al principio parece como muy amarillo aquí en el pan pero no lo he expuesto son súper 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 bonitas y que el directo iba con un poco de sorpresa sí es un poco un mix pero porque no se lo hemos enseñado en directo todavía así que en el feed hay y no sabemos si realmente se va a ver bien o no es que vamos a intentar que se vea bien pero perfecto como ya sabéis y lo acabo de decir somos muy muy fan del glitter y ya sabéis que todo lo que brille es maravilloso y pues sabéis que tenemos una línea de glitter que poco a poco vamos ampliando y si los conocéis de antes habían unos cristales los crystal mix pues bueno ahora han venido más tipo cristalita pero son súper especiales porque son algunos de ellos son holográficos que aquí me han hecho unos swatch que se vean bien pero si no ya voy adelantando que yo por ejemplo es que creo que no se va a ver bien pero yo me he puesto unos cristalitos encima del eyeliner y lo que digo este en concreto sí que tiene bastante en persona sí que tiene bastante cambio de según le dé la luz en todo caso ahora voy a intentar bajar un poquito creo que bajando un poco es cuando se ve mejor el cambio a ver si si lo he tratado más para ahí yo creo que hay por aquí esto va con la pero bueno pero mira este por ejemplo de aquí sí creo que sí se puede ver una vez que está más doradito lo iba cambiando creo que ahí sí que se puede ver el cambio sí creo que sí se aprecia en todo caso en el feed hay un vídeo que se ve perfectamente o sea lo podéis ver al detalle claro se ve súper bien pero el cambio es muy 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 grande es la magia que hacían los caos pero con cristal con cristalitos sí se presentan exactamente en el mismo formato y hay como habéis visto hay cuatro este de aquí es Cold Magma que este de aquí no sé si lo podréis ver si no me equivoco es el segundo puede ser el primero el primero es que o sea visualmente como tienen destellos similares lo que pasa que este de aquí el Cold Magma sí que tiene un un cambio más drástico o sea se nota más el cambio de color no veis ahí desde el amarillo pasa por el el naranja yo lo veo naranja luego azul luego molado es como un ambrado sí pues se magma eso el magma el magma de la lava de los el cristal es lo que lo dices el primero que enseñas con magma luego hay otro que sí que tiene más base verde que es green light cristal que es este de aquí sí es que como no lo he puesto yo dudo es como pero va también desde el amarillo hasta un azul y un turquesa sí es que son súper 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 especiales pero claro o sea es que en persona cuando se claro o sea en persona se ve el cambio un poco sí pero en persona gana muchísimo 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 más o si no lo que ha dicho Valentina verlo en en vídeo que es más directo y al final la calidad también es mejor y lo podéis ver más al detalle el siguiente que también es precioso es retro blue que este sí que es este de aquí sí pero está acertado que este quizá así visualmente no bueno sí te iba a decir no tiene tanto reflejo pero es que es el más oscuro sí es por eso porque al final al ser más oscurito pues no se aprecia tanto a lo mejor el cambio pero también tiene es que son de hecho es que parece negro pero no es negro o sea es que es azul exactamente eso es una base morada oscurita pero tiene morado azul naranjita son espectaculares y yo así para que puedan ver de más cerca todavía a ver que creo que se quema un giro ahí ahí es que cuando lo giro se quema vamos a llegar ahora sí creo que hay sí llegaremos o sea es que son maravillosos y os digo que eso si tenéis o habéis visto los cristal los primeros que tuvimos maravilla duplicada al cuadrado sí exactamente o sea cuando haces así es cuando yo creo que se ve mal así cuando lo hago en el lateral sí porque creo en el verde por ejemplo se ve el cambio del rosa al verde sí es que es hipnótico yo lo mismo tengo una relajación encima y os voy a enseñar el último que es green flame que es el último que me falta por enseñar que este de aquí arriba que también pues tiene muchísimos destellitos rosas verdes también precioso que ese justo es el que lleva tu huele sí ese es el que yo llevo que a lo mejor no se pueden ver mucho los destellitos pero en persona es maravilloso y bueno me podría tirar así la verdad es que toda la tarde porque a mí es que igual que los caos verlo visualmente es sí para mí es muy muy relajante y no sé si tenéis alguna pregunta más alguna duda recordaros que hasta el domingo 5 de julio pues tenéis disponible el descuento de mykidco el 25% entonces pues bueno para haceros con algún neceser que esto siempre viene bien ¿cuál es tu favorito? así de repente pum sí pero es que no tengo que pensarlo pero porque a mí esto me ha dado la vida para uso profesionales para el personal para tenerlo en mi casa yo creo que por ejemplo para mí los twins yo tengo el twin grande el twin el normal y para mí ese es que me he ido a la playa y ahí me he llevado bruma, cremas, protección solar, un poquito de maquillaje, toallitas, cepillo de dientes, es que me lo he llevado todo, 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 todo y la comida esa de abrirlas que es maravillosa porque lo sacas, lo pones y ya lo tienes listo claro y luego te lo llevas y ya está es que es maravilloso cuando te vas fines de semana y cosas así para no sacar todo aparte es lo que es bastante, es que es muy cómodo porque clasifica y tienes aquí lo que quieres yo por ejemplo el cráneo lo usaba mucho para el gimnasio y también me daba la vida a la vida por eso porque en una grupo ponía por ejemplo productos de cuerpo, de lo que sea y en el otro lado pues la parte del cabello o crema, pero o sea este también me daba de eso y para uso profesional en plan quitando el big brass o sea los brass body o sea el neceser para uso profesional que digas, oye este es porque luego pregunta mucha gente, ¿cuál me llevo? el mini, el small, el canvas, el XS es que claro, al final por ejemplo depende muchísimo de lo que quieras transportar pero a mí este en concreto para profesional por el tema de bases porque las bases siempre, el llevarlas de pie, el llevarlas cuidadas el ser un neceser que encaje, que parece una entera pero un neceser que sea, o sea con estas medidas más o menos porque hay algunos redondos no sé si me entendéis pero este es que encaja mucho la altura que es justo al círculo de base y que puedes ver por abajo exactamente o sea es que este para base porque a mí por ejemplo cuando empecé era una de las dudas que más tenía ¿cómo te exporto las bases? para que no se te salgan, que si las ponen a horizontal que no se deposite y que luego al final si las llevas acostadas pues tienes que empezar a sacar una y otra y otra y otra porque siempre acabas haciendo mezclas o sea es raro cuando no vas a maquillar y no tienes que hacer mezcla ninguna por aquí dicen que la que va a llegar el pedido y que se ha comprado dos smol imagino que es del Kambai que son gigantes o sea es que sí, es que o sea cogen muchísimos productos esto es como con las paletas de Yuya que cuando dicen que son mini no son mini no, exacto pero es que eso hay mucha gente que cuando se lleva el XL que luego le llegan y dicen se piensan que no era tan grande yo con el XL siempre digo por ejemplo para transportar cosas de pelo secador y todo eso pues maravilloso porque es que es muy grande entonces te caben planchas, tenacillas, secador y todo en uno o sea todo en uno pero para maquillaje es muy grande a mí para viajar es que se lleva el XL para cuando se va de viaje organizar la ropa es que es grande es que es muy grande y es como el tamaño de ahí lo pongo y lo tengo secuela entonces eso me parece maravilloso y esto es todo espero que os haya servido también para visualizar un poquito más los neceseres que muchas veces por foto y todo eso cuesta un poquito imaginarlo entonces así comparándolo y viendo visualmente que hayáis hecho una mejor idea tenéis el 25% hasta el domingo por si queréis aprovechar muchísimas gracias por vernos por estar aquí otro día más con nosotras que bueno que paséis buena tarde hasta luego